El evento tuvo lugar durante las ferias y fiestas de este año 2013. El importe total de lo recaudado aquel día ha ido a manos unidas. En total han sido más de 6.200 euros que irán destinados a la lucha contra la violencia de género en Haití. Desde manos unidas de esas personas que no tienen voz, este año pues ya esta cantidad de dinero va contra la violencia de género en Haití. Es grave, el sitio que lo están llevando las hermanas dominicas es bastante grave, la situación es grave con lo cual vamos a tratar de que tengan un apoyo, tengan un seguimiento, tengan una formación. Desde el Ayuntamiento se ha declarado que la de este año ha sido la más exitosa desde que se comenzasen a hacer estas paellas con fines benéficos en 2011. Tengo que decir que es el tercer año consecutivo de éxito y que este año ha sido un éxito que ha superado todas las expectativas que inicialmente teníamos. El resto de los años se recaudaba una cantidad aproximada, los 4.000 euros, superaban muy poquito esa cantidad, sin embargo este año se han recaudado 6.214 euros y se han vendido 3.107 tickets, lo que significa un 50% más, insisto, un 50% más que en las anteriores ocasiones en las que se ha puesto en marcha la paella solidaria de ferias. La presidenta de Manos Unidas Guadalajara, Isabel Moratilla, ha querido agradecer al público su asistencia a este evento y también a todos aquellos que lo hicieron posible.